Diego Arancibia, cientista político, asumió sus funciones calificándolas como un desafío importante en materia de seguridad pública para cumplir con los propósitos que considera el Plan Nacional, donde pueden abordarse varios aspectos y también responsabilidades para protección de la comunidad. Es importante considerar el tema del autocuidado, que más allá de las políticas que se puedan establecer en torno a prevención y control del delito, también es importante que la ciudadanía esté consciente del autocuidado que tiene que ejercer sobre su integridad física, sobre sus bienes y también sobre su entorno. Su gestión implicará trabajar a nivel comunal considerando a todos los actores de la sociedad, juntas de vecinos, comerciantes, autoridades, carabineros y la policía de investigaciones que tienen roles muy importantes en materia de seguridad de los habitantes.